El Ministerio Público recientemente, el 1 de julio, cumplió 23 pequeños años de haber iniciado un proceso en Guatemala como el país que implementó el Código Tipo y Modelo para Iberoamérica en el sistema acusatorio. Hace tan solo 10 años de la firma del convenio entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y 9 años de la firma de un convenio interinstitucional de cooperación del Ministerio Público con la CICIG. Y en este corto tiempo, pero largo a la vez, ha sido intenso el trabajo que se ha realizado en la consolidación de la investigación criminal en un ente que tiene el liderazgo, la responsabilidad y debemos conseguir a través del tiempo la madurez para presentarles a los órganos jurisdiccionales acusaciones sólidas responsables. El trabajo conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad es fundamental en la parte del mandato específico de la CICIG para consolidar en Guatemala esa parte de la justicia que está básicamente encaminada en la desarticulación de esas estructuras de hechos que principalmente en los últimos años han estado íntimamente relacionados con la corrupción. La corrupción que debería constituirse en los países de Latinoamérica, pero especialmente en Guatemala, como delitos de lesa humanidad porque atentan en contra de la vida, la libertad, la dignidad y la integridad de muchas personas, pero particularmente de las personas más humildes que son las que tienen necesidad de acceder al sistema de salud, al sistema de educación, al sistema de seguridad. Así que nosotros agradecemos al pueblo y al gobierno de Alemania este aporte económico que da la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues ello permite que se consoliden las investigaciones que en conjunto se trabaja el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala y ahora en Quetzaltenango y seguramente en la visión será de ampliarlo a otros lugares del país en donde es fundamental este trabajo. Así que en nombre de la señora Fiscal General, quien por razones de estar atendiendo una elección muy importante para el país como lo es el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, me encuentro representándola y presento este agradecimiento. Muchas gracias.